Queridos compatriotas, han destrozado la patria, pero nos levantaremos, seguiremos adelante. De esta durísima lección, todos debemos aprender. Nuestros jóvenes no conocieron el viejo país, algunos otros lo olvidaron. Ahora está de vuelta. Que jamás nos vuelvan a engañar, que jamás nos vuelvan a meter tanto odio, tanto cuento. Nunca hubo necesidad de un paquetazo, no ha caído el precio del petróleo, no ha ocurrido ningún desastre natural, nada. Es pura corrupción e ineptitud, mientras ellos se reducen sus impuestos. Mi solidaridad con todas las víctimas de la más brutal represión que mi generación recuerde. El daño al país es inmenso, no solo al interior, sino en su prestigio internacional. Nunca olviden el rol de la prensa, ni a los cómplices de esta dictadura. Nebot, Lazo, Bucarán, la izquierda falsaria, por odio y temor a Correa, permitieron el peor gobierno de la historia. Ahora nos llaman golpistas, cuando los que destrozaron la constitución y la democracia fueron siempre ellos, cuando hemos tenido dos años de la peor persecución política. Entendamos que aquí no hay golpismo. Los conflictos en democracia se resuelven en las urnas, y es precisamente lo que pedimos, en estricto apego a la constitución, que permita adelantar elecciones en caso de grave conmoción social como la que estamos viviendo. El problema es que saben que la respuesta que le dará el pueblo en las urnas será aún más contundente de la que les está dando en las calles. Me equivoqué con Moreno, el mayor farsante de nuestra era. No me equivoqué cuando les dije que todo era cuestión de tiempo, y que nuestro pueblo, paciente pero nunca ausente, prudente pero jamás cobarde, despertaría con la fuerza de un huracán. Recuperaremos la patria, volveremos a hacerla próspera y feliz, orgullo de sus hijos, ejemplo para el mundo. Volverán los días de gloria, volverán. Hasta la victoria siempre, compañeros.